Bueno, para quien no conozca el canca, os recomiendo que os pongáis en el Youtube El canca, el canca, y vais a flipar como flipé yo Y como flipé Te encantan todas Te encantan todas, te encantan todas Quiero yo escribir A mí me gusta cada cosa Que la vida nos ofrece El placer me reconforta El dolor me fortalece Disfruto cada segundo Cada segundo que pienso Cuando pienso que disfruto Más disfruto lo que pienso Y como me gusta recrear Que la vida nos ofrece Y hoy Yo se alegro de otra metana De otra metana Que la vida nos ofrece Y sacaré el cana Para brindar por esta vida Que está tan bien fabricada Que saco tan bien Que el perfecto Y boca habitando por mi casa Y como Móname buscaré creando Disfrutando lo que es el suelo del aire Que la vida nos ofrece Y como Móname buscaré creando Y como Móname buscaré creando Que la vida nos ofrece Y como Que bello es vivir Que lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Que bello es vivir Que lindo es amar Yo te quiero a ti Tú me quieres más Y a cantar La, 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 la La, la, la Ey Caca, quequi Caca, quequi A bailar Mueve la paquita Mueve la paña Aplaudida de sueños Milagro, alegría Por Dios Y yo misma me aguanto Pero Que bello es vivir Aunque la vida me lo trate De la forma más estrella Y al ser Nos atreja bien el café Con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me ha soportado Esta felicidad absurda Que me he echado las ganas Y hasta mis padres me huyen Inguén Una rara enfermera Y al ser Que todavía no se siente En los cicatruz Y vuelve Él me fue toda alguna cosita Que yo sin querer Me diapu Que bello es mi vida, que lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más Que bello es mi vida, que lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más Que a cantar A bailar A bailar A bailar A bailar Mi alma alegría, por Dios que yo misma me aguantó. Viva y trago alegría, ilusión, que bonito es vivir, si se os nota en la cara, estaré deseando que acabe para el charropear, para el charropear.